A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti no se pesca de abril, a ti mi fiel quiero vivir, a ti te dedico mis besos y ser mis victorias. A ti mi respeto, señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas, siempre en mi boca presencia tu sangre en mi melindé. Y para nacerte a tu alarde, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga, mi aviota, su nombre es tu madre. Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Ahí está la letra para que la cante todo el mundo. Ahí está la letra para que la cante todo el mundo. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti no se pesca de abril, a ti mi fiel quiero vivir, a ti te dedico mis besos y ser mis victorias. A ti mi respeto, señora, 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 a ti mi respeto, señora, señora, a ti mi respeto, señora, a ti mi respeto. Y para nacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga, campeona, un hombre de mi madre. Y arriba las mamás, que Dios los bendiga, felicidad, felicidad, Dios los bendiga. Cuál es el hermoso detalle para todas ellas. El aplauso más fuerte, por favor, para las mamás. Para decir nuevamente el aplauso para todas las mamás y también para Vicky Cabrera que...